El 80% de las muertes que se producen en zonas de costa tienen lugar con bandera roja. La imprudencia está detrás de la mayoría de las víctimas. La última, la registrada este fin de semana en la playa del Castillo, del Puerto de la Cruz. Lidia Rodríguez. Sí, se le practicaron las maniobras de reanimación, pero nada se pudo hacer por la vida de esta mujer después de ser rescatada aquí en la playa del Castillo, muy cerca de Playa Jardín, en Puerto de la Cruz. Precisamente es el verano la estación que registra mayor número de ahogamientos. Fíjense, solo en las islas durante el mes de julio se registraron seis muertos y más de una veintena de accidentados por esta causa. Curiosamente son los extranjeros los más afectados porque en la gran mayoría de las ocasiones desconocen las características de la zona de baño. También durante el mes de julio, atención y mucho cuidado con los menores porque precisamente fueron los niños los más accidentados en espacios acuáticos. ¿Qué te ve especial, Julio? Nos preocupa muchísimo el incremento de los menores, sobre todo en piscinas de establecimientos hoteleros o en piscinas de parques acuáticos. Hay que tener en cuenta que un bebé, un niño de un año, dos años, en 27 segundos pierde la vida por ahogamiento y el 95% de estos casos donde la víctima es un menor de edad se produce por una falta de atención y vigilancia por parte de los padres. Gracias. 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 Gracias.